La misión de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón es la conservación y divulgación de los documentos y materiales gráficos y audiovisuales que registran la verdadera exposición de los sucesos públicos y políticos de nuestro pueblo durante el periodo de 1965 en que el licenciado Rafael Hernández Colón entra al servicio público como secretario de justicia hasta el 1992 cuando termina su tercer mandato como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La rehabilitación de la estructura de valor histórico en donde estará ubicada la sede de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón contará de dos plantas en donde ofreceremos un teatro, oficinas administrativas, sala de investigadores y lecturas en honor al Estado Libre Asociado. Adicional, también tendremos una biblioteca infantil y juvenil que proveerá el espacio para que los niños, jóvenes, estudiantes, adultos interesados y visitantes en general puedan conocer sobre la historia, sociedad económica y cultural de Puerto Rico. También en la segunda planta contaremos con un salón de actividades, un salón de junta de directores y una sala de exposición permanente de la vida y obra del licenciado Rafael Hernández Colón como servidor público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!